Soy Marta Soler, soy directora de CREA, un centro de investigación de la Universidad de Barcelona y profesora de Sociología de la misma universidad. Estoy en las jornadas que ha organizado FAPA Rioja sobre educación inclusiva y diversidad. Mi charla ha sido orientada a ver cuáles son las actuaciones de éxito que se han investigado en el proyecto INCLUDED, el único proyecto de educación escolar financiado por el programa Marta de la Unión Europea, y ver qué actuaciones de éxito se están dando para aprovechar la diversidad escolar para mejorar los resultados educativos de la escuela. Existe la idea de que si hay fracaso escolar es porque ha aumentado el alumnado inmigrante en nuestras aulas, como mínimo en España. Y lo que hemos demostrado a través del proyecto INCLUDED es que esto no es así, sino que cuando las escuelas que tienen, incluso que aumenta el alumnado inmigrante, al mismo tiempo si están aplicando actuaciones educativas de éxito, mejoran sus resultados educativos y su convivencia, independientemente que haya alumnado inmigrante. Por eso es necesario desmontar esos tópicos, pero no con discursos, sino con evidencias. En el INCLUDED hemos aportado evidencias sobre actuaciones de éxito, como los grupos interactivos, donde niños de diferentes culturas, que tienen diferente dominio de la lengua castellana en nuestro país, en este caso, están a través de multiplicar las interacciones dentro del aula con más personas adultas, consiguen mejorar muchísimo sus resultados y los resultados en los test de competencias básicas que tenemos en las comunidades. Bueno, como comentaba, para tener una escuela inclusiva o una aula inclusiva, lo que necesitamos es no solo no segregar al alumnado del aula, no se trata solo de eso, sino hacer actuaciones concretas. Por ejemplo, grupos interactivos que son más personas adultas dentro del aula para aumentar la interacción. Por ejemplo, soporte a actividades de extensión del tiempo escolar o lo que sería refuerzo escolar. O también participación de las familias en actividades de aprendizaje, ya sea con los niños o ya sea para las propias familias. Estos tres tipos de actuaciones se han encontrado que son actuaciones que provocan éxito en escuelas donde hay diversidad socioeconómica y cultural. Hoy en día, en la ciudad del conocimiento, la tecnología es importante y es clave para poder seguir incluido e incultar un trabajo en el futuro. En ese sentido, es importante el trabajo con las tecnologías dentro de los centros escolares. Pero no solo incluir tecnología, sino cómo trabajarla y trabajarla de forma inclusiva para todos y todas.